Hola, ya Tania Jaiman agarró el Choliqui y le hizo ñao y le dijo, tú vas a aprender a patinar. Señores, el Choliqui se fue a la cinta costena, mi amor. Se puso sus patines porque él vio en Instagram que Tania Jaiman hace como 4 o 5 meses agarró este trisiboreta patinando, pero con patines de 4 ruedas, mana. Patines vintage. Old school, old school. Old school, mi amor. Con eso aprendí. Yo no, yo agarré, yo agarré la línea. ¿Y qué pasó? Cuando Choliqui llegó se encontró con la directora de Next TV, Maricín, Luzcando y Amor. Mi amor, Choliqui, comparte con ella, patinó por todas las costeras. Él, como es un pelado, nueva generación, new school, no se puso 4 ruedas, se puso en línea. En línea, en línea. Correcto. Aquella es la gente nueva como nosotros. Fueron por todas las costeras. Y me cuenta Choliqui que Maricín, Luzcando, a pesar de que una señora ya que tiene más de 40 y pico, 70 y pico de años, oye, la mujer patina, mana, duro. Es que lo que viene, se aprende, no se olvida, mi amor. Patina durísimo. Por supuesto. Y lo más grande caso es que, ojo, para que estén claritos, patinar con 4 ruedas es difícil. Yo le intenté una vuelta, mana, y por acá se me está con la ñex, mana, pu, 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 pu. No fue fácil. Ay, tú no patinabas. ¿Con quién tú patinabas? Aún patino, pero en línea, no con 4 ruedas. Es difícil. Es muy difícil. Yo creo que es difícil si aprendiste así y después te toca echarlo. Claro. Pero yo creo que no con los dos y no pasa nada. Yo traté de aprender a hacerlo, pero fue difícil. Le comentaba a Tania Hyman esto. Tania, ¿cómo patina con esto? Me voy a Franklin. Yo en patines en línea. No puedo patinar. Me es difícil. Porque ella empezó a patinar, igual que la señora Marcin buscando, con los patines old school, ¿me entiendes? Patines pero a pica piedra. Yo ahora empecé a caer con los supersónicos. Me imagino, sí. Se nota. Claro. Sí, sí. Tienes un problema psicomotor. ¿Por qué? No puedes.